hola amigos de youtube cómo están espero que estén súper bien aquí les habla su amigo tóxico yo les traigo un modo de armaduras para micrón nos traerá armaduras nuevas para nuestro micrón usando materiales ya existen en el juego y nuevos materiales como lo que podemos ver acá atrás que tenemos las diferentes armaduras que nos añade este modo serían armaduras de redstone de la pila sur y esmeralda rubí y otras tantas y este otro tanto materiales que podremos utilizar para crear estas armaduras y también tenemos las nuevas espadas que tienen de efecto diferente y las que tienen menos y más daño en el juego así que comencemos pero primeramente les quería mostrar las diferentes armaduras que trae este mod que sería algunas nuevas añadidas al juego y otras ya con materiales preexistentes en el juego que ya antes hemos tenido por ejemplo aquí tenemos la la esmeralda y tenemos el resto en la pila sur y que es la azul material azul que tenemos en el juego también tenemos aquí los nuevos materiales que aquí puse la esmeralda porque podremos hacer con la esmeralda nuevas armaduras pues tenemos el rubí aquí tenemos varios conscientes acá en él en el inventario tenemos rubí ahora ama a matiz no se conoce esa finos y no sé cómo se pronuncia discúlpeme si mi mal inglés y topacio discúlpeme mi mal inglés no no se van a hablar inglés pero estos son los diferentes tipos de de materiales que nos añade este juego este mod perdón y también tenemos las diferentes armas que la que podemos observar aquí está está como se llama la puse en orden de la que hacen menos daño a más daño que si la esmeralda pero en el tal caso de que cuál es la armadura que nos cubre más y la que no protege más sería esta que está aquí a ver cómo se llama la de a matizar algo así es la armadura que nos cubre más básicamente nos cubre más que la máxima no me equivoco tal diamante y la que está de a partir de aquí acá pega un más fuerte que la espada de diamante y la de la otra la negrita no me acuerdo cómo se llama que sí que está la de negrita porque esto tiene un daño de ahí yo la quité que tiene un daño de 9,5 entonces ustedes ya se podrán imaginar y esta es la de rubí y también como podremos ver también nos añaden nuevas herramientas que podremos utilizar con este mod con nuevos materiales también ya los para el existente que por ejemplo tenemos la de esmeralda diferentes daños cual es la que la sema se ata tiene tapa rubí lápiz de redstone y hace cada una hace su función igual pero con diferentes años con diferentes más facilidad a la hora de picar árboles arena pica más rápido que la de diamantes como podemos observar pico rápido la de diamante porque la de diamante pica a daños 5,5 y él tiene un daño de 6,5 ésta tiene una velocidad ataque de 1 y él tiene una velocidad ataque de 1,4 o sea una ventaja superior a las de ya pretender en el juego bueno si nos veríamos con la armadura puesta que este sea la primera que tenemos en la fila también tendríamos esta armadura que si es la que más protege al usuario porque la que te completa más la barra de armadura y pues dura más y en cuestión de espada la de esmeralda la que pega más tiene un daño de 10,5 y una velocidad de ataque 1,9 que sería súper pero súper súper efectiva contra los monstruos vamos a poner un momento aquí vamos a pelear contra este esqueleto entonces donde conseguimos todos estos materiales que tenemos aquí en el mundo de minecraft para determinados y como se ponen el diamante el carbón el hierro lo vamos a conseguir por todo el mundo y vamos a tener más facilidad de conseguir varios materiales con lo que podremos hacer varias cosas bueno aquí buscando en esta cueva tenemos aquí el rubí y como lo podemos hacer obviamente él se va a generar como el diamante como el carbón en las cuevas en las minas abajo en los profundos y como el diamante que tenemos que hacer bueno agarramos venimos comenzamos a picarlo como si nada y listo cuando tengamos la plaza lo digamos los tres rubí vamos y para la mesa de carácter o entonces que tenemos que hacer venimos normalmente como venimos para la mesa de carácter buscamos los palos y vamos a la mesa y lo creamos como si fuéramos a crear cualquier arma cualquier armadura como si nada por ejemplo aquí tenemos la espada de de rubí y pues bueno y aquí ya procederíamos a bajar a matar o a hacer nuestras propias armaduras con todo lo que hemos conseguido por ejemplo aquí tenemos la de esta vamos a hacer la armadura que sería así y pues también podríamos hacer el pantalón él y también podríamos hacer la armadura con este otro con otro material y así sucesivamente podremos hacer todas las armaduras que tenemos acá que añadiremos y las armas también ya saben que la que pega más de la de esmeralda y todas las demás también son buenas para recomendar la de esmeralda bueno amigos aquí el vídeo pero que le ha gustado si le gustó reglame un me gusta que no cuesta nada suscribirse al canal para más contenido sigue mi página de facebook yo sé que casi no subo contenido ahí pero sígueme para cuando sólo contenido suscribirse al canal para más contenido me despido adiós y y y y Gracias.